¿Qué tal Jimena? Muy buenas noches. Te comento que en nuestra sección de economía el día de hoy hablaremos sobre septiembre, el mes del testamento, y lo que puede invertir una familia para realizar este trámite y evitar futuros dolores de cabeza. Para dar certeza jurídica y permitir que las personas que cuentan con bienes materiales puedan repartir su patrimonio, dinero, casas, autos y terrenos entre sus familiares, se impulsa la campaña septiembre, el mes del testamento, documento en el que una persona manifiesta su última voluntad sobre el destino que tendrán sus bienes materiales posterior a su fallecimiento. Cuando tienes un heredero universal y dejas todas tus disposiciones o tu disposición o tu bien a una sola persona, de ahí empieza a haber legados, empieza a haber otras circunstancias que pueden ir incrementando un poco más los costos de los testamentos. De acuerdo a la información proporcionada por los colegios y consejos de notarios de los estados del país, Morelos tiene un costo al público para realizar el trámite del testamento universal en 812 pesos, Zacatecas en 3.040 pesos y Michoacán en 2.800 pesos, por mencionar algunos. Yo creo que todos tenemos un notario de confianza o un notario accesible, un notario cerca de donde nos encontremos para acudir precisamente a dar esa disposición testamentaria. ¿Cuáles son las ventajas de hacer tu testamento? Tranquilidad familiar, ahorro en trámites, certeza jurídica, evitar juicios costosos y pérdida de tiempo. Para Meganoticias informó Fabiola Vásquez. Nadie tiene la vida comprada, así que algunos especialistas en este tema de economía incentivan a la población para que realicen estos trámites y dejen todo en regla para que les brinden tranquilidad también a las familias y eviten en un futuro pues gastos innecesarios. Esta es la información que tengo al momento, Jimena, regreso contigo al estudio. Muy buenas noches. Muy buenas noches.